Como yo quiero decir, es un cuerpo que me queme Como dice la escena, nada teme Buen el sueño en el que me pegué Dueños, hijos, hijos, hijos Para lo que quiero Estar a un vendero Una lista que ellos vieron No van a perder sin dinero Vieron crecer en las calles del vecindario Presimos del tamaño de respeto sin contra En el sector se obtienen que el pueblo Acabo de estar con la claridad San Francisco 2015 Bueno Bueno Que se me dijo que me lo pongas Está bonito El que el otro que agarró ¿Me pude poner San Francisco 2015? A los dos por favor A los dos A los dos también se la puede Ok, está bien A mí me gusta el de la bandera Para la próxima Por eso a mí la calle me ha formado Le doy gracias de Cora Que de Cora me apoyaron Ustedes que me apoyan Es que yo sigo de fin A mí me ha visto crecer En la calle de la 3B En la calle de la 3B Me pido caer en la parita Me pido caer en la parita Me pido caer en la parita Y ahora me pido caer en la parita 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 Si vas a voltear El sol influye de la izquierda Todos los problemas nos murió Y somos lo system Ya no quedas en el hierro No puedo me puedo Debería matar de un peligro De un barrio enorme De la mayoría de los dob mouth Me pido caer en la Panera Me pido caer en la parita Me pido caer en la parita Ey, con tracar en la parita Yo me pido caer en la parita Y me pido caer en la parita Me pido caer en la parita Él seguimos él Como somos lo que temes He decidido Yo voyoral que me queme Como dicen, es que nada debe, nada teme Vuelvo en el PPP Cuando somos, seguimos en pie Para, lo que quiero Para el mundo entero Ahí está, que yo quiero Veniendo bajo mis pies y dinero Quiero que se den las calles del vecindario Presimos de tambien, de respetos y contrarios Y así, cariño Y así, cariño ¿Me pone San Francisco 2015? Él lo pone Ah, déjale, digo